Trump sentenciado, pero la batalla continúa. ¿Cómo afectará el veredicto o la carrera presidencial? ¿Puede un veredicto judicial frenar a Donald Trump en su camino hacia la Casa Blanca? A pesar de ser declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, el expresidente está decidido a continuar su campaña. Su equipo no ha perdido tiempo en advertir a la administración de Biden que se abroche el cinturón. El jueves por la tarde, Donald Trump fue declarado culpable por un jurado en Nueva York tras un juicio de seis semanas en el que enfrentó 34 cargos de falsificación de registros comerciales. A pesar del veredicto, la campaña de Trump ha intensificado su retórica y planea seguir adelante con más vigor que nunca. Su portavoz, Caroline Leavitt, aseguró a Fox News Digital que Trump ha salido fortalecido del juicio. Caroline Leavitt declaró que, a pesar de ser confinado en una sala de audiencia celada, Trump ha logrado generar una amplia cobertura mediática, organizar mítines masivos y aumentar su ventaja en las encuestas. Ni siquiera un juicio por caza de brujas pudo frenarlo. De hecho, solo lo hizo más fuerte, afirmó Leavitt. El veredicto no ha desanimado a su base de seguidores. Al contrario, las búsquedas en Google de sitio de donación de Donald Trump se dispararon y el sitio de donaciones de campaña Winred experimentó una interrupción debido al alto tráfico. A pesar del fallo, Trump ha continuado con su campaña, destacando el supuesto declive de Nueva York bajo la administración del fiscal de distrito Alvin Bragg. En una visita a una bodega en Harlem, prometió enderezar Nueva York. Trump ha utilizado cada oportunidad para criticar el juicio y los cargos en su contra, calificándolos de amañados y políticos. Esto está lejos de terminar, aseguró Trump a sus seguidores. El exmandatario ha recorrido el país, atrayendo multitudes históricas en mítines, como en Wildwood, Nueva Jersey, donde asistieron entre 80,000 y 100,000 personas. Vamos a ganar el estado de Nueva Jersey, afirmó Trump, subrayando que su movimiento está creciendo en todos los rincones del país, incluso en distritos tradicionalmente demócratas. Recientemente, Trump organizó un mítin masivo en Crotona Park, en el Bronx, donde fue recibido por aproximadamente 25,000 personas. Vamos a hacer que Nueva York sea más grande, mejor y más grandiosa que nunca, declaró desde el escenario. Con la carrera presidencial en marcha, la primera de una serie de debates entre Trump y Biden está programada para el 27 de junio. La audiencia de sentencia de Trump por su condena penal en Nueva York está prevista para el 11 de julio, pocos días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana de 2024. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de todos los acontecimientos importantes, no olvides darle like y activar la campanita. Gracias por tu apoyo.